Música Es un ángel que va cabalgando Cabalgando con brío y valor Va cantando las tristes historias De una guerra que ya terminó Primavera lejos de mi patria Primavera lejos de mi amor Primavera sin flores y sin risas Primavera a orillas del hueso Y sus aguas que van a la roma Van cantando esta triste canción Canción triste de amor y de guerra Canción triste de guerra y amor Cuando hebre avanza el enemigo Y con voz te ataca sin valor Rasga el aire más fuerte que la metralla Las estrofas de mi cara al sol Cara al sol, canción antigua y nueva Cara al sol, ese lindo mejor Dar al sol y morir peleando Que mi patria sí me lo pidió Si en la lucha yo quedara rojo Marcharía a la lección de honor Montaría la guardia de los lujeros Por María junto al mejor Montaría la guardia de los lujeros Por María junto al mejor Tengo el honor de rendir parte de la nación Que en esta fecha la fuerza armada Finaliza la campaña militar Desarrollada contra la agresión del comunismo En defensa del Estado Cumpliendo de esta manera su misión Constitucional de defender la soberanía E institucionalidad del Estado Y la integridad de su territorio Y la integridad de su territorio